La cubierta de hielo marino del Océano Austral alcanzó su punto máximo anual el 6 de octubre con 18,83 millones de kilómetros cuadrados en el promedio de 37 años de medición por satélite. El crecimiento del hielo marino antártico fue errático este año, aunque fue muy superior a lo normal en la primera mitad de 2015, desde mediados de julio su extensión ha llegado a ser menor de la media. La cubierta de hielo marino se recuperó parcialmente en septiembre, pero aún el grado máximo de este año está en 1,33 millones de kilómetros cuadrados por debajo de la medida máxima de registro que se estableció en 2014. Los científicos creen que el fuerte evento del Niño de este año, un fenómeno natural que calienta las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial, tuvo un impacto en el comportamiento de la cubierta de hielo marino alrededor de la Antártida. El Niño provoca mayor presión a nivel del mar, temperatura del aire más caliente y temperatura superficial del mar en los mares de la Antártida Occidental que afectan a la distribución del hielo marino. La NASA ha dicho en un comunicado que después de tres años récord, este año marca un retorno hacia la normalidad para el hielo marino antártico. La extensión máxima de este año se produjo bastante tarde, ya que la fecha media es el 23 de septiembre para el periodo de 1981 a 2010.